Mac si regresa a Hexatlón, Pepizón ya son novios, pruebas de que si están juntos en Nueva York Y hoy pierden por Génesis y Peniche sería el próximo eliminado Todo esto más, hola como están, yo soy Roger, bienvenidos en esta tardecita rica tarde de viernes Y ya sabes, es viernes y el cuerpo lo sabes, si viernes de no se de que, de portarnos mal Pero bueno comencemos con este video que está bastante bueno Estos videos, estos dos videos podemos comprobar que si Pepe y Madison si están juntos Podemos ver que están en el mismo lugar y no tienen nada de malo No entiendo por qué no lo quieren demostrar, quizá quieren cuidar su relación, no exponerla al medio público Si eso podría ser, quieren tener algo bonito ellos dos solitos, puede que si sea así Pero de verdad deberían demostrarlo, yo digo que ya se están conociendo Yo digo que si van a ser novios y esas pruebas pues ya son suficientes En una parte vemos en el mismo lugar a Madison y en otro vemos a Pepe en el mismo lugar Me parece que es hasta el mismo video, no sé ustedes, parece el mismo video Pero bueno, que bonito es lo bonito de verdad, o sea que bonito que se conozcan, que se abracen, que se quieran todo Eso, me encanta, me encanta Otro de los temas que también estamos viendo Es que Mac está publicando ya sobre Hexatlón Estados Unidos Ya está anunciando que quiere entrar Ahorita yo tengo confirmado que dos quieren entrar Mac quiere entrar Y Raquelita Becker si quiere entrar a Hexatlón Estados Unidos Hay que ayudarlos, hay que si tú eres fan de Mac y si eres fan de Raquel Hay que mandarle a la producción mensaje ya directo Oye queremos a Raquel Becker Oye queremos a Mac Roche De verdad, queremos a los dos ahí en Hexatlón Estados Unidos Y Mac no sabemos si pueda regresar después de toda la polémica que hubo anteriormente Recuerden que el tema con Mac fue que tuvo algunos temas con la producción Incluso llegó a exponer algunos temas serios Pero no sabemos si la producción realmente lo va a meter de nuevo o no Esperemos que sí, pero Mac ya anunció Él quiere regresar Y con Raquelita yo ya sé Yo ya lo sé Porque es mi amiga, mi amiga linda, chula Raquelita si quieres regresar Hay que apoyarlos por favor Si eres seguidor de Hexatlón Estados Unidos Otro de los temas es también de Top Chef VIP Acuérdate que el día de hoy Es para ver quién va a duelo de eliminación Entonces, ¿quién pierda va a duelo de eliminación? Muchos mencionan que estarían perdiendo por Genesis Estarían perdiendo, no por su culpa Pero sí va a haber un tema ahí complicado Una pelea No sabemos quién está involucrado Pero muchos mencionan que ese equipo va a perder Por polémica vamos a ver quién tiene la culpa realmente Pero bueno, ya comienza en una hora en Puerto Rico Entonces para que disfrutemos Top Chef VIP Y estoy leyendo que hace muchísimo calor allá Hay una ola de calor impresionante Un abrazo enorme si eres de Puerto Rico Te quiero mucho y no olvides que aquí está Roger para ti ¿Vale? Te quedo, cuídate mucho Disfruta tu tarde rica, deliciosa Bye, bye Subtitulado por Jnkoil Gracias.